Fallido intento de robo en la vivienda del expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto Sebastián Ucllam alertó a los cuerpos de seguridad y paramédicos que finalmente atendieron al presunto ladrón ya que un empleado que se encontraba al interior del domicilio logró propinarle una golpiza datos obtenidos de este hecho indican que el intento de robo se registró en la colonia Emiliano Zapata 1 pasada las 5 de la tarde del pasado domingo sobre la avenida 66 salida Valladolid luego del reporte de un sujeto que habría dañado la puerta trasera para ingresar en la propiedad privada el intruso fue sometido con un tubo en repetidas ocasiones en su intento de fuga por lo que más tarde fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y puesto bajo observación en el hospital integral de ese municipio el expresidente municipal llegó al lugar más tarde y fue notificado sobre los daños que presentaba su vivienda asimismo le notificaron que pudiera acudir a la agencia ministerial de la vicefiscalía de la zona centro para interponer su formal denuncia por el delito de daños y allanamiento para canal 10 informó juan ojeda